Santo Evangelio, domingo 15 de febrero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45 Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo Si quieres puedes limpiarme Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero, queda limpio Y al instante quedó limpio de su lepra Luego lo despidió, advirtiéndole severamente Mira, no se lo digas a nadie Pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para que les conste tu curación Mas él, en cuanto se retiró, comenzó a divulgar a vos lo ocurrido De manera que ya no podía Jesús entrar públicamente en ciudad alguna Sino que andaba fuera de poblado, en lugares solitarios y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23